Hola chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo video de Dragon City me costó grabar esta vez porque... no sé por qué anda un poco lag el juego no sé si será la aplicación del BlueStack, ya lo he intentado varias veces y me cuesta un poquito que carguen las cositas, de hecho estuve un buen rato esperando que estuviera así de hecho así bien fluido porque en una se cortaba la música que bueno como no sé si de repente se suena como pacista pero peor por lo menos ahora está un poquito más decente ahora puedo grabar por fin quería mostrarles el progreso que llevo en el juego aquí en la carrera y también dar un pequeño aviso a los que están en el equipo y jugar un poco de arena porque justamente en el equipo está este cofre y están pidiendo combates en las arenas o sea a ver qué dice ya se ganó el cofre nivel 1 porque yo recuerdo que había que juntar esto como 600 puntos creo 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 porque estaba más lleno bueno la cosa es que necesito que todos se activen y puedan ganar o sea ganar batallas en la arena para poder sacar este cofrecito que no sé qué da supongo que este ya lo terminamos bueno yo no entiendo muy bien pero la cosa es juntar estos puntos después te dan un cofre y te dan orbes también te pueden dar orbes legendarios y supongo que entre más tiempo lleve la alianza supongo que dan más orbes y así se pueden crear dragones legendarios no sé bueno la cosa es esa chicos por favor activense si no voy a tener que ir sacando gente y buscar dentro de los suscriptores y hay gente más comprometida y activa para sacar los cofres más rápido de hecho yo ahora voy a jugar un poquito en la arena para aportar con puntos pero bueno antes que nada voy a mostrarles cómo voy en la carrera heroica está un poquito complicado llegar a la vuelta 15 pero bueno ya estoy bien cerca del primer objetivo o sea ya casi voy a la vuelta 14 como ven ya voy con el nodo este es el nodo 4 que voy y estoy esperando este ataque que ya no queda nada de hecho creo que lo voy a poder hacer un rato más aquí en el vídeo después de que esperar este y ni jodiendo voy a esperar el último yo lo que voy a hacer es gastar gemas y pasar al último nodo para así dar más rápido porque ya quedan dos días no así y ya con eso me gano los premios o sea estoy esperando mi dragón heroico el problema es que estaba viendo la arena y donde estoy no puedo usar heroicos o sea que si yo lo consigo si yo consigo mi dragón heroico no voy a poder probarlo en la arena porque no está permitido jugar con dragones heroicos en la liga que estoy será porque es muy roto no sé bueno acabo parece de ganar ahí no tengo idea pero como dice ahí reglas tierra que hay potenciado porque estamos en la arena de tierra o terra como se dice ahí y aquí dice que está prohibido usar dragones heroicos potenciador de ataque a la potenciador de vida elemento potenciado elemento debilitado elemento de rareza o rareza necesaria y elemento de rareza o nivel prohibidos ya mi pregunta es cuando se puede usar un heroico en qué liga porque yo estoy enterrado después paso a a la siguiente que ya se me olvidó cómo se llama somos aquí a bajar ven que anda super lag el juego yo normalmente no me andan citan tan pegado ya el segundo sería arena de fuego fuego 1 y fuego 2 y ahí no sé si acá se podrán usar heroico esa me pregunten qué arena se puede usar llamó monstruos dragones heroicos para para probar mi heroico obviamente si no no me va a servir de nada alimentarlo ahora y desperdiciar comida porque de hecho como vieron estoy juntando comida para cuando ganan los dragones usarlos y cambiar los polos que tengo acá en pvp e igual me han servido bastante a pesar de todo porque sé que son regresas pinca yo lo sé pero ya por lo menos mi pochi que está en 100 o sea en 120 el nivel 20 y con las cositas está la inicial de a que ya debe pegar mucho más acá sale que éste ya está con a más o sea que lo usa bastante así que vamos a ir contra éste para ganar un poco de puntos espero que no se la llegue aquí porque de repente en esta parte se le ha quedado pero por lo menos está mejor está mucho mejor vamos a ver esto lluvia de clavos bien no me pega mucho nuevamente el mismo ataque después va a tocar con éste dragón sote que está al máximo ya de poderoso y me pega bien feo bueno voy a tener que hacerle lo más que pueda daño ya le quite cinco lucas o si le voy a dar otras cinco lucas vamos 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 o casi cinco lucas pero no importa pero ya con uno más uno más y y lo mato ya maremoto con el dragón este que me lo dieron por facebook hidra venenosa y vamos a tirar este que está con más daño no pego tanto ya maremoto entonces uy sé como que se me quiso pegar ya aguanta no no aguanto bueno no importa me queda este todavía entonces un golpe nuclear y te fuiste bueno ese es mi aviso chicos los que están en la alianza por favor jueguen arenas por favor para que ayuden a sacar los cofres yo también necesito orbes de dragones a lo mejor yo saco dragones geniales aquí hay verdad sí 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 me derrotan a pochi no puedo volver a usarlo o sea no puedo volver a usarlo en 10 minutos lata bueno después de un ratito voy a jugar obviamente así que no se preocupen voy a tratar de hacer puntos acá también tengo que estar pendiente de la carrera y que locura pero igual allí estamos relajados no es como la pasada que estábamos pendiente y bueno pues así voy yo ahora mismo estoy tratando de despejar esta isla no sé si puedo agrandarla más porque para que se vea un poquito más no ahí sí ahí sí ya como pueden ver ya despeje la tercera isla pero me están obligando a comprarla por 25 gemas supongo que toda la isla me cuesta esto cierto así que que me recomiendan comprar la isla igual me sobran gemas para comprarla y para subir de nivel la torre esta porque igual creo que tres espacios sería bueno no sé o guardar gemas para otra cosa no tengo idea así que ustedes me dicen que puedo hacer necesito igual más habita lo sé de hecho también estoy comprando esos cristales como ven ahí que no se nota mucho de acá pero son los cristales de tierra que ahora puedo comprarlos y después juntar todos los hábitats de tierra para que entre ellos produzcan harto oro son rápidos para producir o no eso es lo bueno pero ya no puedo comprar tanto porque salen muy caros o sea no sé cuánto me vale comprar uno ahora y después para subirlo de nivel este día me sale 750 mil y después para subirlo yo casi que me pide unos 2 millones estoy segura mucho 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 y tengo 5 bueno tengo casi 6 millones y he gastado bastante oro comprando los hábitats comprando esto despejando también acá aunque no gasto tanto pero eso pues chicos he avanzado bastante bien a mi gusto o sea no sé si estaré bien dentro de lo que se pide sé que me han dicho que el Entragon City se avanza muy rápido y con la carrera heroica voy a tener mejores dragones ahora lo que voy ni siquiera he buscado las combinaciones de los dragones legendarios apareables y supongo que si los saco acá me van a servir estando en este nivel supongo pero o es mejor esperar a que salgan otros dragones mejores porque ya estaba viendo más o menos el calendario de mayo que ventas se viene si viene otra carrera de lo heroica y andan como diciendo que el dragón que se viene está bueno el otro que no entiendo es la categoría que algunos dicen que es de categoría 9 11 no sé qué onda tampoco entiendo eso y lo otro que tampoco entiendo es cómo entrenar los ataques también me tienen que explicar eso porque se me olvidó también preguntar en el facebook esas preguntas o sea como se me olvida ya dice rango A que dice cuando tu dragón derrota a los oponentes en la batalla obtiene puntos que aumentan su rango cuanto mayor sea este mayor será la vida y el poder del ataque de tu dragón ok este es como el máximo entonces cierto ya bien entonces ya me imagino tener un legendario con este nivel con este con este rango y después que lo suba de rango con estrellitas y todo pero he visto que subir los dragones con estrellitas y todo sale el día o sea sale caleta es mucho y obviamente que tener orbes o sea no creo que sea tan fácil pero voy bien yo creo obviamente no lo puedo tampoco subir de nivel porque tengo que subir el templo y necesito cinco dragones a nivel 20 obviamente y lo que estoy pensando obviamente es subir el legendario que sale acá el dragón infinito el otro es el épico que también me va a servir obviamente mejor que mi pochi el de un es de una rareza más alta y este no sé si subirlo el el dragón shogun creo que se llama eh la verdad no sé pero ya con lo que vi lo de las arenas que lo puedo usar al heroico yo creo que no lo voy a poder alimentar hasta que pueda usarlo eso es lo que voy a hacer porque no me sirve de nada alimentarlo y y dejarlo ahí o sea tal vez lo usen en las batallas en las ligas quizás lo puedo usar cierto pero igual en la arena quiero usarlo bueno díganme ustedes igual tengo poca comida y además se están dando sé que lo están dando acá pero tengo que esperar porque ya había visto videos y acá se me hace falta agua mía tampoco puedo subir de nivel esto porque tengo que ah si puedo si puedo pero a ver ya la subí esto es lo que quería ver esta cuestión se devora son 20 millones 150 mil de comida es mucho supongo que este conviene más listo en 12 horas hoy que se devora caleta la comida aquí chuta bueno mi pregunta es que es lo que es lo mejor para es bueno cosechar una de estas tres que es lo que normalmente cosechan ustedes que conviene más me darían caleta de experiencia no lo dudo demasiada experiencia pero muy caro quizás yo cosecharía uno de estos pero para que si son 10 mil de comida es muy poquito pero bueno por lo menos ya sé que puedo subir de nivel la granja y no sé si pueda comprar otra parece que no creo que tengo que seguir subiendo el nivel porque no me sale bueno de a poquito se va avanzando bueno ya de plano me siento siento que voy a avanzar rápido y me estoy entusiasmando ya así que gracias a todos por aconsejarme en el juego y eso voy a terminar este vídeo con un par de saluditos y nada nos vemos al final bueno chicos ya llegamos al final del vídeo voy a aprovechar de hacer la batallita esta con este dragón que se llama cuerno largo le hago crítico con pochi con el ataque ese de metal así que voy a buscar aquí en el vídeo que subí en la mañana porque igual tenía me pega caleta no le voy a poder bajar qué pasa aquí no a ver a ver pero están en rango A a ver le pego lo alcanzo a matar o no lo maté buena lo maté genial 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 bueno es que está en nivel 20 y está en rango A obviamente voy a pegar más y Messi me es crítico ya voy a ir con los saludos me voy a poner acá un poquito voy a buscar voy a buscar se supone que yo iba a mandar saludos en los vídeos de Dragon City pero hace varios días que no hago vídeos de Dragon City así que voy a tener que hacer con este así que no me reten por favor el primero es para el primero que veo acá dice Springtrap dice salúdame guapa buen vídeo gracias por ver el vídeo de Gorg estaba genial hermoso yo lo veía tan atractivo con con sus runitas ccx así que ojalá a Rebeca le saque provecho porque igual está muy bueno ehm Axel paiva dice salúdame ahí tienes un besito ¿por qué me dejan este dragón tan feo? me pidieron este dragón por obligación para sacarlo y más encima el nivel 10 me demoré en sacarlo para poder exterminar la mazmorra de esta del del dragón raro ehm voy a poner esta cuestión si al final se puede el siguiente al siguiente ¿qué más? dice cacamos 0-2-7 oye ¿cómo subo los dragones de rango súper rápido? pues sacando hípicos saca hípicos extraelos saca elementales es lo mejor ¿me entiendes? y juega carreras si llega tu equipo primero te llevas una buena cantidad de elementales en fraternidad si tu equipo compra si es pay to win también te llevas elementales ehm ¿qué más? mazmorra también dan elementales y lo más bueno lo más rápido es sacando hípicos y extraerlos es la manera más rápida ahora y es más fácil ahora o sea antes era súper difícil subirlo los los monstruos jajaja me da por equivocarme ¿quién sigue? ehmm bueno me dicen que me había equivocado con los ataques de Gork si creo que me equivoqué de hecho había uno que me había confundido eh que en realidad era Rupa el que estaba igual estaba mal la traducción así que no me echen la culpa además que los ataques se cambian por oro yo lo dejé como ya ahí como para probarlo nomás y no es mío por lo menos gracias por los consejos también porque también tengo que subir a mi Gork ehmm jenko jenko matías dice salúdame gracias por poner el video jenko qué lindo el nombre ehmm y eso no 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 hay más saludos así que bueno chicos nos vemos en el siguiente video seguramente de montar legend no sé o de dragon city también también no sé chicos por favor activense en la alianza se los pido si no si hay alguien que busque alianza pues hable conmigo y los recluto acá así que eso nos vemos en el siguiente video y cuídense mucho chao 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 chao